No hace planeta, que aparente Tú conoces cada línea de mi mano y me convences No hace planeta, que nos pruebe Si sellamos de palabras de prevesa, eso nos puede No hace planeta, que debes des Te recuerdo con detalle cada fecha y con claveles Que nos busquen, que se mire en el espejo y se confiese Es tan grande el sentimiento que nos une, que no se vende No hace planeta, que hoy te da la gloria Me estira de novio No aparenta, no hace falta Sonos de flores, cruzarán dolores Buscando estas Solo pido tiempo Para más No pretendo Transformarme Solamente Solamente Si prestamos atención Y ahí Esperarte Y escucharte Y descuidarte Si tus ojos y tus labios son mi cielo Tú me descuidarte No hace falta No hace falta Tu llévate a la gloria Vestida de novio No aparenta No hace falta Cambiar Los ruedas de flores Los sanas Olores Busca Y cuesta No hace falta Guardar los secretos Se lleva el respeto a la cotización No hace falta decir que es perfecto Fijir que eres mía frente a los mal Frente a los demás No hace falta Que el de la propia Que estirar en hoy No falta No hace falta Los años de flores Los harán dolores Sus que no están Solo pido tiempo Para amar No hace falta No hace falta